Símbolos electrónicos. Repasemos. Conductor. Conductores no unidos. Conductores unidos. Conductor protector. Resistor. Inductor. Condensador no polarizado. Condensador polarizado. Homímetro. Amperímetro. Voltímetro. Fuente de suministro de corriente alterno. Fuente de alimentación de corriente directa. Resistencia variable. Resistencia ajustable. Condensador variable. Diodo capacitivo. Diodo capacitivo. Diac. Vocero. Diodo de túnel. Puente rectificador. Transistor NPN. Transistor PNP. Elemento de calefacción. Fusible. Convertidor DCADC. Inversor DCCACA. Relé. Cortocircuito. Cortocircuito. Diodo emisor de luz. LDR. LDR. Resistencia dependiente de la luz. Mósfer de canal P. Mósfer de canal N. Cristal de cuarzo. Resonador de cerámica de tres pines. Interruptor. Cambiar. Foco. Conexión delta. Conexión estrella. Batería. Zumbador eléctrico. Diodo. Puente rectificador. Rectificador controlador por Cilis. Triad. Diodo. Chot kit. Diodo de foco. De foto. Amplificador operacional. Diodo Cenex. Y. Puerta lógica. Puerta lógica. N. A. N. D. Puerta. Puerta lógica. Puerta lógica. Nor. Puerta lógica. Or. Puerta lógica. Es. Nor. puerta lógica puerta lógica inversor módulo fotovoltaico solar antena radiofrecuencia transformador toma de tierra como ven vimos símbolos en esta tabla de componentes tanto eléctricos como electrónicos la pueden consultar en la aplicación en nuestra aplicación electrocard light y ahí y le dan símbolos electrónicos y les aparecerá el esquema una buena tabla que tiene alrededor de 40 50 símbolos para que los estudien porque los van a necesitar cuando necesiten hacer en análisis de circuito y en placas de electrónica o en diagrama o en comprensión de diagrama de elementos electrónicos y eléctricos también van a necesitar esta tabla así que aprendansela y para que puedan dar un paso más en el estudio y diseño de circuitos hasta pronto y y y y